Cristina Peña, perdón, necesito que se conecten con hombres según Dui. Hola, hola. Buenas noches a todas y todos. A ver si me confirman, si me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Excelente, gracias por confirmar. Bien, antes de iniciar, quisiera que nos conectemos con nombre completo según Dui, por favor, porque en cuanto a registro de asistencia, es en base a eso, a su nombre completo según Dui y se registra los minutos que está conectado. No solamente si se conectó a la clase, si vino un ratito y así, ¿verdad? Sino que todos los minutos conectados, todos los minutos conectados. También para las personas que no saben cómo cambiar el nombre, se pueden ir a participantes, y en participantes, buscar su nombre, seleccionar ahí, y estar sobre los tres puntitos o la opción más, y ahí le va a dejar cambiar nombre. Y si no, igual si están en la compu, pueden acceder ahí a la camarita que aparece de ustedes, dan clic ahí, y también le va a aparecer los tres puntitos, y la opción cambiar nombre o renombrar, para que me ayuden con ese dato, por favor, porque eso es lo principal ahorita para iniciar, porque vamos a empezar también con la asistencia. Quiero confirmar quiénes están conectados, quiénes están conectadas, para dar inicio, ¿verdad? Ya con todos los detalles que este programa indica. Así que voy a darles ahí unos minutitos para que, por favor, puedan cambiar sus nombres, y el otro requisito, que si no lo saben, pues, ahorita lo vamos a discutir, es que tienen que tener la cámara activada, porque también por motivos de control y de, pues, asegurarnos que es usted que está ahí, y no, pues, es el vecino que está usando su nombre, o, bueno, controles en realidad de todo, necesitamos que esté ahí, ¿verdad? O tal vez yo estoy hablando allá con el techo y el teléfono ahí en la cama o en el sillón, y hablando, 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 ¿verdad? Así que tenemos que asegurarnos que está la carita ahí, viéndonos, exacto. Y aquí estoy, aquí estoy mostrándome, ustedes también, pero háganle así, así, háganle aquí así, pero dicen si no andan un chelito por ahí, todo bien, todo, ahora que estemos nice. Excelente, bien, bien, ahí. Quiero ver, aquí tengo un par de nombres que todavía no están completos, así que si me ayudan ahí corrigiéndolo de los nombres, si no ahorita cuando vaya pasando asistencia vamos a ir viendo eso. Ok, excelente, thank you, thank you, gracias a las personas que ya encendieron sus cámaras y ya tienen sus nombres completos, vamos empezando con pie derecho. Bien, ¿cuántos tenemos conectados? 27 y me dice la lista de asistencia que ustedes son. Irme a seco, dame un momentito. Un segundo, ya me presenté, ya, ya vamos a hablar las formalidades y todo, ¿verdad? Qué raro el formato. Hoy es, sí, hoy es miércoles, bien. Vamos a ir acá, tengo 30 participantes, es decir, que de los 30 me falta uno. Bueno, oiga, aquí dice que somos 30, pero yo no cuento, ¿verdad? Falta un participante. Bien, vamos a dar inicio, estamos suficientes ya, esperamos que se conecte. Yo también me conecté un poquito ahí tarde, ¿verdad? Habría que haberme conectado un poco temprano, pero es el primer día, hay inconvenientes técnicos, la computadora no quería iniciar. Y por ahí estoy apareciendo en dos pantallas, se fijan, aparte de la mía. ¿O solo soy yo? Como que se les ha bugueado la pantalla ahí a algunas personas. ¿No? ¿Solo es la mía? ¿No lo ven ustedes? No, aparecen dos pantallas. ¿Verdad? Ajá, ya. Sí. Qué raro, es un error en la Matrix, solo soy yo. Bien, vamos entonces a dar inicio con esta clase. Y gracias ahí por su paciencia, ¿verdad? Como les comentaba, problemas técnicos, incluso ahorita se estaba dando un problema técnico que no entiendo qué fue lo que pasó, de que se veían varias pantallas. Bueno, anyways, vamos a iniciar. So, good evening everyone, bienvenidos y bienvenidas a la clase. Para empezar vamos a iniciar con eso. Good evening significa buenas noches, pero buenas noches de bienvenida, ¿verdad? Cuando usted me dice good night, ese es un buenas noches de adiós. Por ejemplo, si yo me voy a dormir, digo good night. Si ya me voy de un lugar y es de noche y no vuelvo hasta el siguiente día o no vuelvo hasta quién sabe cuándo, se dice good night. Solo es de despedida. Entonces, cuando usted se conecta, dice good evening, ¿sí? Porque a veces tengo alumnos que se van conectando y me dicen, bueno, teacher, good night. Y yo, pues ya se va a dormir. ¿Cómo? ¿Cómo te empieza la clase? ¿Verdad? Ok. Ahora, my name is Diana Rodríguez Sáez. Yo voy a ser su teacher o su coach, como quieran llamarle, durante este primer módulo que tiene una duración de cuatro semanas. Dieciséis clases para ser exactos. Las clases se llevan a cabo de lunes a jueves, from Monday to Thursday. Pero solo porque esta semana hemos iniciado un miércoles, vamos a tener que recuperar para terminar el tiempo. Y esta semana y la próxima nos vamos a conectar el viernes. O sea, solo dos semanitas y vamos a conectarnos el viernes. Así que noten ahí que el día 20, o sea, este viernes 20, y el viernes 27, sí vamos a tener clases. Por lo general, estos cursos son de from Monday to Thursday, de lunes a jueves. Pero vamos nada más el Friday 20 and Friday 27, ¿ok? Esos son los días que nos vamos a conectar a clases. De ahí el 3 y el 9, no nos conectamos. Y la finalización del curso la tengo para el 9 de febrero, ¿ok? Que sería un jueves. Yes, exacto. Son cuatro semanas, 16 clases las que tenemos. Bien. Bueno, ya les voy a hablar más generalidades, pero antes de iniciar, me gustaría felicitarles. I want to say congratulations to you. Les doy las felicitaciones porque han iniciado el 2023 con el propósito de aprender inglés, ¿verdad? Así que ya están un paso adelante en esos propósitos que a veces no cumplimos durante todo el año. Pero ustedes ya están el paso adelante. Hoy vamos a hacer como los que pagan el gym un mes y solo van dos días, ¿verdad? Eso aparte es una beca. Es algo que han ganado también. Así que a mantenerla porque aprender inglés es caro. ¿Ok? Aprender inglés es caro. Así que aprovechen esta oportunidad que se les está dando porque en mi caso fue caro. No lo digo yo, lo dice mi papá. Él dice que era caro. Yo no sé. A mí no me consta. Pero yo sí sé que el inglés es caro. Así que aprovechen esta oportunidad que tienen en este momento. Quienes tengan un conocimiento más, un poco más avanzado, pues intentemos ayudar a las personas que van iniciando desde cero porque yo sé que tal vez ya conocen algunas cosas, otras personas no. Pero aquí somos un equipo. La única persona que puede juzgar su nivel de inglés soy yo y es mi trabajo. Para eso me mandan aquí a darles clase, ¿verdad? Y las demás personas, pues no. Las demás personas solamente pueden aconsejar, pero aquí nadie está para juzgar a nadie. Nadie está para decir es que tal persona no puede y así, ¿verdad? Porque todos no podemos. Todos estamos aprendiendo. Incluso yo. Yo he aprendido cosas en el camino, ¿verdad? A veces se me va y digo, ah, se decía así, ok. Es difícil hablar dos idiomas porque a veces se le va algo a uno, ¿ok? A veces en español ni en español podemos hablar. Eso es entendible. Ok. Entonces eso. Quisiera un ambiente que acá tengamos compañerismo, nada de críticas, solo constructivas y ayudarnos mutuamente porque aquí todos vamos a aprender. Y me gustaría que este sea uno de esos grupos que se mantienen porque a veces empiezan 30, van 20, van 10, van 5 y así se van deshaciendo los grupos. Y me gustaría que este grupo se mantenga, ¿verdad? Hace poco estuve en una capacitación y una muchacha se me quedaba viendo, se me quedaba viendo, se me quedaba viendo. Y yo, ¿y por qué me ve tanto? Después me dice, ¿usted se llama Diana? Y yo, sí. ¿Y usted da clases de inglés? Y yo, sí. ¿Y con inglés corporativo? Yo, sí. Es que yo fui su alumna, me dice. Y yo, ah, de verdad. Y me dice que ella fue mi alumna en básico y ya estaba en avanzado. Así que a mí me da mucha felicidad cuando me dicen que han sido perseverantes y han llegado a un nivel tan grande, ¿verdad? Así que yo espero que en el futuro ustedes también estén avanzados y no se queden solo en el inicio. Bueno, después de esa charla motivacional patrocinada por Inglés Corporativo, ¿verdad? Porque me están pagando. Vamos a dar inicio con las generalidades de este módulo. Bien. Voy a pasar a asistencia solo para corroborar que son ustedes quienes están acá y para corroborar sus nombres. Ya luego vamos a pasar con las cosas con que vamos a trabajar, con que plataforma y todas las generalidades que ustedes tienen que conocer. Quédame un momento porque necesito silenciar. Ah, eso era otra cosa que les iba a decir. Siempre mantengan el micrófono apagado porque ya me ha pasado que de repente te empiezan a pelear, escuchan los perros, escuchan a la gente gritando, se escuchan cosas que no y después esto de video se va para YouTube y pues no, verdad, no queremos eso. Te dije que entraras la ropa, pero es que bueno. Y no, verdad, no queremos eso. No queremos aparecer en un video viral por ahí. Así que el micrófono siempre apagado solo cuando vayan a participar o cuando yo les pida que lo active. ¿Ok? Bien. Ahorita se van a, cuando les diga su nombre, van a decir present. Puede decir present o puede decir I'm here. Ambas cosas. Entonces presente o acá estoy present o puede ser I'm here. No me voy a decir las dos cosas. Ok. Vamos. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Vamos aquí con Ana Elizabeth Martínez Azúcar. ¿No está conectado? ¿No? Ok. ¿O sí? ¿No? Bueno. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Excelente. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present. Excelente. David Inocencio Ramos Hernández. I'm here. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Excelente. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vídez Barrera. ¿Dónde está Esperanza? I'm here. Ok. Excelente. I'm here. Francisco José Alvarado Caballero. ¿Dónde está Francisco? Grecia Elizabeth Dulcio Rodríguez. Present. Ok. Imelda Yamilet Menjíbar Recinos. Present. Ok. Si digo algún nombre mal me corrigen. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Ok. Jenny. Aquí vamos con un nombre que me va a costar. Acane Molina Cortés. Present. ¿Sí lo dije bien? Sí. Ok. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. María Elena Pérez Martínez. Present. Ok. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. I'm here. Ok. María Mercedes Valencia de Padilla. Hola. No tengo, no tengo el micrófono, pero estoy present. Present. Sí tiene micrófono, le puedo escuchar. Ok. Present. Excelente. Thank you. Wow. Tengo, quiero ver, una, dos, tres. One, two, three, four. Tengo cuatro amarillas. Bien. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Ok. En Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Ok. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Tengo un segundito, permita. Present. Noé Sequiel Rivas Medrano. ¿Está noé por ahí? Oh, el micrófono lo puede activar, Noé, ¿será? Ya le va a caer la solicitud para activarlo. Ahí está, mire. Sí. No le llegó. Está en el teléfono. Si da clic ahí, abajo le va a aparecer una parte que se aparece un micrófono. Está tachado en rojo. Solo tiene que presionar ahí. Y lo activa. ¿Sí lo pudo activar? No. Bueno, intentemos porque necesito escuchar ese present. Ok. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Ok. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. Thank you. Ok. Reina Margarita Arana de Serrano. Present. Ok. Roxana Gabriela Santa María González. Thank you. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. I'm here. Ok. Perfect. I think that's it. ¿Alguien no mencioné? ¿No? Ok. Excelente. Pues sí, porque si no le mencioné era porque no va acá. Aquí tengo a Francisco, pero acá me parecía que no estaba conectado. Pero ahí me aparece. Francisco, ¿será que me escucha? ¿Que me aparece su audio? Sí. A ver. Si no, Francisco, escríbame en el chat. Sí, me puede escuchar tal vez, pero no, no puede hablar. Escriba acá en el chat que está presente. Ok. I hear. Excelente, Noe. Excelente. Good, good. Ya le puedo escuchar. Bien. Ok. Bien. Ya empezamos ahí. Estamos all good. Significa, no sé, Francisco, sí veo que activa su micrófono, pero no se escucha nada. Así que si puede, escríbame aquí en el chat si usted me puede escuchar a mí. Lo que puede hacer también es salir y volver a ingresar a la plataforma. Tal vez eso, porque a Noe, mire, ahora le funcionó. Ok. Perfect. Bueno, espero que ese present o ese I'm here no sea todo lo que yo escuche de ustedes durante este módulo. Porque ustedes son los protagonistas y yo tengo que hablar brevemente o tengo que hablar poco. Voy a hacer una pequeña introducción en inglés. Ok. Para que, para ver cómo está ahí afinado ese oídito. Y luego ustedes me dicen si, pues, lograron entender algo. Si no, yo explico de nuevo en español. Voy a hablar despacio. Ok. Y bien pronunciado, como dice mi abuelita. Mi abuelita dice, oh, no pronuncia bien. Y abuelita, si se pronuncia el inglés. No, pronuncialo como se escribe en inglés. Pero se lo puede hacer bien pronunciado. Ok. So, hello everybody. Welcome to the class again. My name is Diana Rodriguez-Salles. I'm going to be your teacher for this course. And we're going to have 16 classes in total. We're going to have four weeks of classes from Monday to Thursday. Just this week and next week, we're going to have Friday. Ok. So, we're going to have classes on Friday. Just two Fridays. Then, I'm going to explain a little bit about the different things that you need to know about this module. Like attendance. Like the work that you have to do in the platform. Like the exercises that you have to do. The exams. And everything that is there. Also, we're going to start a little bit, I believe, with alphabet and pronouns. But mostly, today, I'm going to explain everything about Zoom and everything about the platform that Inglés Corporativo is providing you. Yes. Yes. Ok. Perfect. Bien. Lo que les decía es casi lo que les dije al inicio. Y que vamos a ver un poquito sobre las plataformas. Los ejercicios, los exámenes y un poco cómo se maneja el curso en general. Que vamos a ver tal vez un tema que es como the alphabet, el alfabeto. Y creo que los pronombres personales. Pero principalmente quiero que conozcan Zoom y la plataforma que Inglés Corporativo les ha proporcionado. Ok. Esta clase las vamos a hacer un poco Spanish, un poco English, para que nos vayamos acostumbrando. Kevin, no sé qué programa tiene ahí en su compu. ¿Qué está pasando? Porque me duplica mi imagen y me veo toda así. No sé. Se duplica mi cámara. No sé qué pasa. Ok. Bueno, ya está bien. No, no sé la verdad. Desde el rato veo eso, pero no sé la verdad qué pasa. Primera vez que pasa eso. Ajá. Sí, está raro. Nunca me había pasado a mí tampoco. Bueno, error de la Matrix. Ok. So, we're going to continue y les voy a explicar un poco sobre Zoom. Principalmente necesitan estar conectados, conectadas, 60 minutos clase. Son los 60 minutos. Entonces, sí se pasa asistencia, pero la asistencia es para corroborar, ¿verdad? Y que usted diga ahí present o I'm here, pero los 60 minutos cuenta. O sea, si yo me conecté solo por la asistencia y me desconecto, no vale. Tiene que estar los 60 minutos en el reporte de Zoom. Porque Zoom nos dice a qué hora se entró, a qué hora se salió y todo. Ok. La siguiente es que se pasa asistencia una vez y al final solo corroboro si alguien se conectó o si alguien se desconectó, ¿verdad? Pero igual, principalmente si alguien se conectó tarde a la clase. Siguiente cosa acá en Zoom es que tenemos un chat. Les voy a mandar un mensaje ahí. Imagino que ya hay personas que han trabajado con Zoom, pero de todas formas. ¿Y dónde está el chat? No me aparece el chat. ¿Les aparece el chat a ustedes? Es raro. No, por lo menos a mí no me aparece la opción de chat tampoco. No había notado eso. ¿Por qué no está el chat? ¿Y si les quiero escribir a alguien en chat? Informar, poner en sala de espera, cambiar el nombre, transición, para todos, mensajes, visitar. I don't know. No sé por qué no está el chat. Vamos a revisar eso. Está raro. Primera vez que me pasa. Bueno, ya les explico un poco del chat después. Y si no, voy a ver si lo activo desde la página. ¿Verdad? No aparece. No sé qué está pasando. Ok. ¿A uno sí le aparecen, dice? Bueno, aparecen las reacciones. ¿A usted le aparece, Jenny? No, no me aparece tampoco. Bueno, vamos a dejar eso así. A mí tampoco. Las reacciones. A mí tampoco no me aparecen. Ya voy a ver cómo lo puedo activar. Tal vez es un problema de la cuenta de Zoom. Bien, vamos a enseñarles acá. Hay unas reacciones. Si pueden ver, ahí dice, les da un aplauso, la manito, carita riendo, corazoncito. Y también hay una más importante que es levantar la mano. Cuando ustedes hagan esa opción de levantar la mano. Ok. Mañana vamos a ver lo del chat. Pero principalmente ahorita les voy a explicar las cosas en general. Para levantar la mano es cuando usted quiera hablar o algo. Levanta la mano aquí. Así no se juntan todos los audios, ¿verdad? Y se hace un solo así. Me comprenden, ¿verdad? Porque a veces se juntan todos los audios y no se logra entender. Pero si usted quiere participar, da opción levantar la mano. Y yo le voy a dar la palabra. Luego tiene la opción ahí mismo de bajar la mano. Ok. Luego hay una opción que son salas de grupos pequeños. Donde van a trabajar bastante el speaking y ejercicios. Y en esas salas de grupos pequeños son videollamadas cortitas. Para estar usted con one or two participants. Uno o dos participantes en general. Luego en el chat sí vamos a trabajar bastante. Pero mañana vamos a ver cuál es la situación que está pasando. Porque sí está raro. Bien. Ahora les voy a explicar un poquito sobre la plataforma. Cierto que es muy importante que usted permanezca aquí en clases los 60 minutos. Pero también es muy importante que usted trabaje en la plataforma. Va de la mano. Se pretende que usted alcance por lo menos un 80% para finalizar el módulo con éxito, ¿verdad? Y poder pasar al siguiente. 80% de asistencia. O sea que de esos 60 minutos que se va a conectar todos los días. Solo el 20% podría faltar. Si fuera una emergencia. Ok. Y hagamos ahí el porcentaje de cuántos son en días. Y solo eso podría faltar. Si se conectó tarde ya va bajando el porcentaje. No es por días. Sino que son los minutos que puede faltar. Luego en la plataforma. Se los comparto acá. Bien, en la plataforma inicialmente ustedes van a ver. Ya les muestro. Les va a aparecer inglés corporativo. Si ya se registraron. Porque les llegó un correo. Donde aparece su correo. Su contraseña genérica. Ustedes la van a cambiar. Y al ingresar ya les aparece acá. Inglés principiante módulo 1. Que es el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Damos clic ahí. Sobre el nombre. O también acá donde dice View Course. Y acá está lo importante. Bien. Voy a explicar esto porque a veces da problema. En esta parte de acá. En esta barra en la que estoy ahorita. Está un manual. Principalmente quiero explicarles eso. Yo trabajo explicando los temas. No tanto con el manual en sí. Pero este manual es un refuerzo para ustedes. Así que en algún momento les van a pedir comprobante de manual. Y le van a decir. Ustedes recibieron un manual. Y van a decir. No, pero a mí no me han dado nada. Aquí está. Este es el manual que ustedes necesitan. Ok. Y aquí está. ¿Sí? Están los temas. Están diferentes cosas. Ahí en sus plataformas ustedes lo van a tener. Students Managing Award. Pero bueno. Vamos a regresar aquí al progreso. Que es lo que quiero explicarles. Como el curso. Perdón. Como funciona. Parca esto. Bien. Acá estamos. Hay cinco secciones. En cada sección hay tareas. Las tareas van. Son importantes. Pero también hay una cosa más importante. Que son los. Eh. Los exámenes. Eso valen como el 50% de todo. Así que tengan mucho cuidado. Al final de la sección 3. Está el primer examen. Mira. Aquí está. Y al final de la sección 5. Está el segundo examen. Ahora. Vamos a entrar a una sección. Para que vean como es. Para entrar a una sección. Yo voy a dar clic en sección. Y luego. En esto que aparece aquí en azulito. El tema se llama. It's Nights to Meet You. Ingreso ahí. Ya van a dar tiempo ahí a la plataforma. Que a veces. Es. Cuesta que cargue un ratito. Se están echando un cafecito. Ustedes ahí. Un pancito dulce. No van a sentir el tiempo. En lo que ven un TikTok. Carga. Aquí llegamos a los objetivos. Estos libritos que están así. Son objetivos. Estos videos que están acá. Son videos de reforz. Básicamente lo que yo voy a explicar. Pero un poco reforzado tal vez. Y acá. Esto es lo que a mí me interesa. Donde está el lapicito. Dan clic sobre ese lapicito. Y les va a aparecer un. Knowledge. Check. Eso es comprobante. De conocimiento. O sea. Esas son las tareas. Las van a desarrollar. Ahí tienen que contestar. Por ejemplo. Hello. What's your name? Hi. My name is Antoni. Luego vamos acá. What's her name? Como aquí dice her. Pues voy a poner her. Ya vamos a ver eso a detalle. Her name is Nicole. Ah, les estoy dando las respuestas. What's his name? His name is Michael. Ya contesté. Miren. Súper difícil. Solo son tres items los que tenemos. Ok. Tres. Le damos aquí submit. Significa enviar. ¿Sí? Y ahí es. Ahora. Un dato importantísimo de esta plataforma. Es lo siguiente. Yo acá me equivoqué. No escribí bien. Y lo envié. Va a parecer malo. ¿Ven? Pero vengo yo y digo. Ah, pero ya me acordé cuál es el error. Me faltó esta letra. Vengo de nuevo acá. Le doy enviar. Y ya me lo corrige. ¿Ven? Así que si se equivocan. Tienen la oportunidad de volverlo a realizar. ¿Ven? Fácilmente. Luego voy aquí otra vez. Un objetivo. Luego otra vez. Un video de información. Que me va a ayudar con The Alphabet. Y luego tengo otro ejercicio. ¿Ok? El siguiente ejercicio. Que es esto. Me va a llevar a un audio. Voy a dar clic aquí. Para que me deje escuchar el audio. Y van a ir completando estos ejercicios de acá. Según el audio que escucha. Si en algún momento no puede realizar un ejercicio. Les da problema. No comprenden. Me dicen. Y acá en clases. Yo les voy a ayudar a clarificar un poquito las deudas que tenga. ¿Ok? Ahora. Vamos a estar trabajando la primera semana la sección 1. La sección 2. La segunda semana trabajamos la sección 3. Si no me equivoco. 3 y 3. Iniciamos la 4. 4 y 5. Pero siempre vamos un poco adelante. Cada clase. Usted al finalizar la clase. No, un segundo. Bueno. Cada vez al finalizar la clase. Pueden tomarse 5 minutitos. Contestan algunas preguntas ahí. Para que vayan avanzando. El problema es que si usted no está trabajando en la plataforma. Al nivel que yo voy. Va a dar problema. Y con nivel que yo voy. Me refiero a que si vamos en tal clase. Usted tiene que ir en esa clase. En la plataforma. No puede ir atrás. Pero si usted quiere ir adelante. Y ya no. Yo ya terminé toda la plataforma. Ahora ya solo me voy a quedar recibiendo clases. Eso es válido. No se le va a regañar. Y se le va a decir nada. Porque terminé la plataforma antes. Si quiere sentar un día. Trabajar ahí. Puede terminarla antes. Pero ir atrás. Y no ir avanzando junto con el progreso de todos. Ese sí es un problema. Bueno. Esas serían las generalidades de la plataforma. De Zoom. Especialmente. Conectarse con el nombre completo. Como les había dicho. Tener el video activo también. Solo que exista un motivo. Muy importante. Por el que no pueden tener la cámara encendida. Me escriben en el chat. Que mañana va a estar activado. Ahorita sí está dando problemas eso. Para que yo pueda saber por qué está esa cámara apagada. Ok. De lo contrario. Eso sería todo. Bueno. Para pasar ya a los temas. Y a la clase en sí. No sé si tienen una pregunta por ahí. Pueden levantar su mano. Si tienen alguna pregunta. Y yo les ayudo. Kevin. Hola, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso mío, por decirlo así, ¿verdad? Y creo que en general, tal vez para todos, en que tal vez no suceda. A mí el día lunes, cuando nos estaban dando la primera conferencia, tuve, sin querer, la mala suerte que se me fue el Inter como casi, tal vez unos 20 minutos. Entonces, en dado caso, que tal vez no tenga datos en el teléfono, ¿verdad? Y no pueda, ¿cómo saber comunicarme? En ese caso, ¿cómo se podría hacer para que no se tome eso como mal imprevisto, por decirlo así? A que digan, este se fue de la clase o ya no quiso recibir nada. O sea, para que no se le vaya bajando los puntos de asistencia. Ok. Buena pregunta. Gracias, Kevin. Le contesto ahorita. O sea, bien, en cuanto a los imprevistos, ya voy con René, que también veo que está su mano levantada. Pero en cuanto a los imprevistos, por favor, siempre intenten tener datos, porque recuerden que la asistencia es en base a minuto. Ok. Muy importante ese dato. Siguiente. Si usted después logra tener internet, escriba al grupo qué fue el motivo por el que no se pudo conectar. O si no, el siguiente día se va a estar comunicando con usted un gestor de inglés corporativo y le va a preguntar por qué no se conectó. Y en la asistencia ponen ahí cuál fue el motivo. Entonces se ve reflejado. Hay un comentario en la asistencia porque es una spreadsheet de Excel que llevamos todos juntos. Y ahí se ve el comentario por qué usted no se conectó. Me gusta la pregunta porque también puedo aclarar que no existe algo como permiso. Ok. No es que usted me vaya a decir, no me voy a poder conectar, me pone permiso. Porque como es por minutos, no hay permisos. Pero sí hay justificaciones. O sea, como pasó eso y por eso no pude estar en clase. Se los digo porque hay un alumno que después de un accidente de tránsito se conectó. Y yo como, pero puede no conectarse. Solo dígame, tuve un accidente y no hay problema, ¿verdad? Pero él, no, aquí estamos en el seguro y en lo que estoy esperando voy a poner la cámara. Y yo, no, apague la cámara. Si quieres sus minutos. Ah, eso es otra cosa que lo podemos hablar acá. Si a veces no pueden estar hablando y en la clase porque va en el bus una u otra cosa, pueden conectarse con cámara apagada, micrófono apagado en lo que llegan a su casa para que los minutos le sigan contando. Ok, pero me escribe usted el chat de WhatsApp. Ahí el que, la que escribí de último fui yo. Me escribió el chat de WhatsApp y pone ahí, voy en el bus. Por eso tengo cámara apagada y micrófono apagado. Y yo no le hago que participe. Ok, también yo puedo comprenderles en ese sentido. Ok, Kevin. Bien, vamos con René. Les voy a poner aquí para que sepan que este es mi número. Ah, this is the teacher. Para que puedan. Ok, René, vamos con su duda. Este, como dice usted, de que tenemos que ir casi iguales con su clase y la plataforma. ¿Qué tanto tiempo nos dan para contestar en la plataforma? ¿Al día siguiente o en el mismo día tiene que ser el día de la clase? Una semana. Una semana. O sea, usted puede ir, yo les digo que trabajen así como conmigo para que no se les acumule, pero yo voy a enviar notas cada jueves. Cada jueves o viernes voy a estar enviando notas, el reporte de notas. Entonces, si usted no ha trabajado durante toda la semana, ahí me va a aparecer. Para que no se le acumule el viernes, yo le aconsejaría que lo vaya haciendo día por día. Pero yo semanalmente envío el reporte. De acuerdo. Ok. Ok. Excelente. Muy buena pregunta. Thank you, René. Ana. Hola, mi pregunta es con relación al punto 1-4, noble de check. ¿Qué vamos a rellenar ahí en los cuadritos? Ya le voy a mostrar. ¿What's your name? Número 1, hello, what's your name? Ahí está, mire. Solo porque ando de buenas hoy, ahí están las respuestas. Les regalé el primer ejercicio. Vamos a poner la respuesta que está en el espacio vacío después de hi. Esa es la respuesta. Hi, my. Ajá. I am. Exactamente, my. Ok. Ok. Bien. En la primera es mine, en la siguiente es her, en la siguiente es his. Ya. Ok. Gracias. Excelente. Ahora, si ya reviso notas mañana, yo diría que este ejercicio ya tiene que estar, ¿no? Porque ya lo resolvimos aquí, ya lo he compartido dos veces, la primera vez fue así como inconsciente, ah, les estoy dando copias, no les estoy dando copias, quién sabe, y ahorita ya fue bien consciente. Así que, por favor, lo trabajamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Anybody has any other question? Nope. Una vez un alumno me dice, sí, yo tengo una pregunta. Y yo, ajá. Y me dice, ¿cuánto mide? Y yo, este, no sé, ¿para qué quieres saber eso? Hola, tenía yo una duda. Eh, no, eh, de adelante. En esta clase de principiantes sería siempre en virtual. Sí. O sea, hay opciones de hacerlo presencial, pero es con otro programa que se llama Inglés para el Trabajo. O sea, tiene que llevar su planilla y tiene que ser allá en la Colonia Escalón. Pero sí, si quieren pasarse presencial, hay opción. No se me duerman, que me den envidia porque yo no puedo. Ok, gracias. Excelente. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bye, está bien. No se me duerman, que me den envidia porque yo no puedo. Yo no puedo dormirme, no puedo. No puedo. Aquí tengo que estar. Ok, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primero voy a presentarme así formalmente como nos piden en la empresa. Me presento con ustedes. Esto soy yo, así me veo ya bien bañadita, arregladita, ¿verdad? Y peinadita. Mi formación académica son todas estas que ustedes pueden ver acá. Soy licenciada en idioma inglés. Tengo desde el 2015 enseñando clases de inglés. También he dado clases de español en Estados Unidos. Como pueden ver acá, embajadora de español de segundo idioma en American Education USA. Trabajé un año en el estado de Minnesota, o como dicen ellos, Minnesota, enseñando español. A cambio, yo reforzando mi conocimiento del inglés. He trabajado en academias de acá donde yo vivo. He trabajado también para ELITCA, Santa Tecla. Y estoy trabajando actualmente con inglés corporativo. Pero también soy docente de aula, o sea, maestra, seño o niña, como digan ustedes. Trabajo en una escuela desde el año pasado. Y en línea estoy trabajando desde el 2020, cuando la pandemia nos obligó a todos a pasar de manera virtual. Tengo mucha experiencia trabajando con adultos. Son mi población favorita, más que los niños. No sé por qué. Les cuesta más aprender a los adultos, pero me ponen más atención y me respetan más que los niños. Un día le dije a una alumna, ¿y la tarea? ¿y la tarea qué? Y yo, ah, ok, bueno. Aquí está tu nota. Ahora son muy rebeldes. Y mi mamá decía, en tu época eran bien rebeldes. Y yo, ahora son. Ok. Continuamos acá. Ah, esto es para que no vayan a decir, pero hay una cipota que me está enseñando clases a ver dónde aprendió. No, sí, medio le sabemos ahí lo que andamos haciendo. Los temas que tenemos para el día de hoy son dos. My name is Jennifer Miller. Vamos a hablar como de introductions. Introductions son presentaciones en inglés. Ok, no se dice presentation. Es una introduction. Vamos a hablar un poco sobre los posesivos. Y era lo que veíamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? My, your, his, her. Y si el tiempo lo permite, vamos a ver un poquito sobre the alphabet. Si no, el día de mañana estaríamos viendo eso. La fecha del día de hoy, casi pongo 22 aquí, pero no. Today is Wednesday, January 18th, 2023. O puedes decir 2023. Esto de las fechas no lo dicen que lo expliquemos como tal, pero a mí me gusta explicarlo detalladamente. Así que una clase que ya tengamos un poquito más de tiempo, les voy a explicar cómo estructurar fechas en inglés. Ok. But it's Wednesday, January 18th, 2023. El principal que deben saber es que en español es 18 de enero, pero en inglés es enero 18. Ok. January 18th. Excelente. Let's continue. Ok. Solo porque el tiempo no nos va a dejar hacerlo así en gran escala, vamos a presentarnos en las salas de grupos pequeños. Esto es para que ustedes también se familiaricen con las salas de grupos pequeños que en inglés se dice Breakout Rooms. Vamos a ir a los Breakout Rooms y vamos a dar esta información sobre nosotros. Vamos a decir ahí con nuestros compañeros que vamos a estar. Hi, my name is. Eso es. Hola, mi nombre es. Hi, my name is Diana. Hi, my name is Pedro. Hi, my name is Juven. Hi, my name is, I don't know, anything. Mirna, dígame. Ah, me quería presentar. Oh, ok. Deme el ejemplo con esto, está bien. Hi, my name is Mirna. I have 32 years old. I live in Guizúcar. I am from El Salvador. Ok, excelente. Thank you, Mirna. Solo vamos a corregir ahí un detalle que dice I have y en inglés la edad se dice I'm, ok? I'm. I'm, y dígame, ¿cuál es su edad? 32. Ok, vamos a decir I'm 32 years old. I'm 32 years old. Ok, excelente. Thank you. Me gusta la iniciativa. Thank you, Mirna. Ok, así como el ejemplo de la compañera, nos vamos a ir a presentar en los Breakout Rooms. Hi, my name is Diana. I'm 28 years old. I live in Usulután. And I work in different places. Trabajo en diferentes lugares. Pero aquí lo importante es inglés corporativo, right? I work in inglés corporativo. Ok, so acá, esto es, este dato es muy importante. En español la edad la tenemos. Yo tengo tantos años. I have no. En inglés la edad somos. En inglés literalmente es soy tantos años de viejo. Así dice acá. Así se dice, ok? Pueden decir hasta los años sin decir years old, pero porque estamos aprendiendo inglés y para hacerlo de una forma completa vamos a decir I'm la edad years old. Si usted no quiere decir la edad porque no quiere que se dé cuenta la gente que usted está bien jovencito, bien jovencita, está bien. Está bien. No les busco. Pero como decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta, ¿verdad? Así que ahí ese dato se los dejo a su disposición. Si quieren decirlo, lo dicen. Si no, no, ¿verdad? Yo si lo digo, I'm 28. Yo tengo 28 años. Ok, so we're going to go and we're going to work on this. Vamos a ir a las salas pequeñas. Todos tomen una oportunidad de hablar. Va a ser cortito. Yo de repente voy a caer en una sala y voy a estar supervisando. No se puede estar en silencio en la sala. Tienen que estar participando. Este es su momento de hablar. Repito, voy a enviar aquí al WhatsApp un audio para que quede bien clara la pronunciación. Hi, my name is, dicen su nombre. I'm, su edad, years old. I live, yo vivo. I work in. El siguiente es yo trabajo. No, no lo aclaré ahí en el audio. Ahí está el audio para que lo puedan escuchar en cuanto a pronunciación. Y vamos a ir, pueden tomar un screenshot también. Pueden tomar captura de pantalla. Y si alguien lo puede enviar al chat, pues mucho que mejor. Para que les quede eso. Voy a dividir las salas de grupos pequeños entre four and five participants, cuatro y cinco participantes, para que ustedes puedan, alguien envió la imagen ahí, o no, o no, reaccionaron. Bien, Miguel, dígame, veo que tiene mano arriba. Una pequeña consulta. ¿Me podría indicar cómo se dice 30 años en inglés? 30 years. 30. 30. 30, yeah. 30, ok. Thanks. You're welcome. Ok, we're going to go. Ahí le va a llegar la invitación y le dan aceptar. O unirse. Join. 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 ¿Le damos unirnos, por favor? Sí. ¡Gracias! René, ¿no le llegó la opción de unirse? Sí. René, ¿no le ha llegado la opción? Me llega, le doy enter, pero me regresa a la sala principal. Voy a intentar algo. Dame un segundito. Dele unirse ahí. Sí. Me regresa a la sala principal. Ok, hagamos una cosa. Si gusta, sálgase de la llamada, salirse, y luego se vuelve a unir a la reunión. Tal vez se arregle el problema. Dele salirse ahí la opción de finalizar o salir. Luego vuelve a ingresar al mismo link. Sí. Hola, ¿no le permitió unirse? Hola, hola. Sí, sí. Me vuelvo a entrar a la sesión. ¿Se salió usted? ¿Ya habían terminado de presentarse? Sí, sí, sí. Vaya. Pero ya les voy a mandar a hablar, de todas formas. Dame un segundito. Sí. Que todos nos presentamos al grupo. No sé si alguna de nosotras quiere tomarla. ¿Quién quiere tomarla? Nos va a indicar que la va a tomar. Hola, ya volvemos a la sala principal. Hola. 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 Hola, teacher. Hola. 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 Ok, bien. Vamos a continuar. A ver, costó un poquito porque sé que a algunos la conexión tal vez no falló. Una cosa que les ha funcionado a alumnos antes es que antes de ingresar a la sala de grupos, apagan su cámara para que el internet no les saque de la sala. Porque a veces puede dar ese problema. Así que pueden apagar su cámara, luego ingresan y así no los va a sacar de la reunión. Ok. Otro dato es que cuando estén en la sala se intenten practicar. Ok. Más, ya me presenté. Ya estuvo, dice. Y lo dijo bien. Si yo le pongo a presentarse acá, lo va a hacer bien. Pueden escuchar el audio de nuevo que yo les envié. Pueden volver a intentarlo para que no salga perfecto. Recuerden que el inglés se trata de practicar y la práctica hace al maestro. No sé si me pueden escuchar porque estoy viendo cómo. Como que mi internet está lento. ¿Me confirma si me pueden escuchar? No se preocupen. Ustedes me pueden decir Lick porque soy licenciada. Me pueden decir Miss o me pueden decir Teacher. Pero lo correcto sería decir Miss. Ok. Ok. Bien. Les voy a enseñar un vocabulario que nos va a estar ayudando a lo largo del módulo. Son vocabularios que yo voy a usar o vocabularios que ustedes pueden terminar usando. Can you repeat that, please? ¿Puede repetir eso, por favor? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Ustedes desde sus casas pueden ir repitiendo, ¿verdad? Group work. Esto es trabajo en equipo. Group work. Group work. Match. Match es cuando hacemos como emparejamos. Como este número con este concepto, esta palabra con esta figura y así, ¿verdad? Es un match. Hacemos uno con otro. Match. How do you say trabajo in English? Usted no sabe cómo decir una palabra en inglés. Me va a decir aquí. How do you say la palabra en español? In English. How do you say, palabra, in English? Esto es un ejemplo. How do you say trabajo in English? Y yo le voy a contestar. Work. Ahora, digamos que ve una palabra en inglés y quiere saber su significado. Me va a preguntar. What does, la palabra en inglés, mean? Este es un ejemplo. What does hello mean? ¿Qué significa hello? Hola. What does hello mean? Listen. A ver si se escribe listen, pero no se pronuncia listen. Okay, es listen. Listen. Repeat. Repeat. Repetir. Read. Leer. Oh, listen es escuchar. Read es leer. Read. Cuando quieran saber cómo se deletrea una palabra, que ya lo vamos a saber hacer porque ya vamos a ver el alfabet. El alfabet, el alfabeto o el ABC. How do you spell? Cómo deletreas. How do you spell hello, por ejemplo? Yo le diría H-E-L-L-O. How do you spell? Es como lo deletrea. How do you spell? Y acá está quien les va a servir mucho a ustedes. I have a question. I have a question. Tengo una pregunta. Okay. I have a question. Les voy a enviar un audio. Para que lo tengan ahí en su vocabulario. Estos audios que yo les envío, pues no es por hablar, sino que ustedes también para que lo escuchen. Right? Can you repeat that, please? Group work. Match. How do you say? In English. What does hello mean? Listen. Repeat. Read. How do you spell? I have a question. Y ahí tiene. Ay, mil disculpas, pero mi internet parece que está fallando también. ¿Me pueden ver y escuchar ya? Yes, yes, no problem. Excelente. Thank you very much. Gracias por confirmar. Bien, ahí en el grupo les mandé el audio que se les va a servir para que ustedes practiquen. Y ahí está un poquito de información. Siempre las conversations y cosas así, se las voy a enviar para que ustedes puedan tener eso como punto de referencia y seguir practicando. Ahora, yo sé que ya son las 8 o'clock, pero como comencé más tarde, tengo el problemita de que necesito que el video dure dos horas. Así que vamos a esperar unos minutitos en lo que se hace la hora completa. Me van a disculpar. De verdad, lo siento mucho. Ah, también quería comentarles que hay momentos donde yo tengo clases a las 8. O sea, que esos días, cuando ya me asignen un grupo a las 8, que yo creo que va a ser a partir del lunes, ustedes, que me voy a conectar a las 6.55. Así que si pueden, conectense a esta hora para que terminemos 7.55 y así le cuenten sus 60 minutos. ¿Comprende eso? Sí. Sí. Ok. Excelente. Gracias. David, veo que tiene su manito arriba. Sí, una pregunta. No podemos ir al módulo para poder hacer lo que, las tareas, digamos, lo que nos han, lo que nos han. Sí. Solo quería que volviera a repetir algo que dijo, porque se me trajo un poquito el inter sobre cinco minutos antes, creo que dijo, no sé muy bien. Ah, ok, yo le repito. Como de las 7.55. Era que lo que pasa es que a las 8, yo a veces tengo clases y creo que a partir de lunes voy a iniciar con un grupo a las 8 también, entonces no me puedo estar acá hasta las 8.05 o a las 8 en punto. Entonces, para que cuenten siempre los 60 minutos, me conecto a las 6.55 para terminar la clase alrededor de 7.55, 7.58 para que me dé chance de ir al otro grupo. Ok, 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 está bien. Bueno, ok, excelente. Una pregunta más por ahí y si no, nos vemos el día de mañana. I will see you tomorrow. Ok, María Mercedes, dígame. Si puede activar el audio, por favor, que está apagado. Bueno, esa era una pregunta. Cada vez que quiera participar tengo que activar mi audio. Correcto. Aquí hay un ícono que dice grabar, pero hay que pedir un permiso. Podemos optar por grabar algunas clases. Mire, para que se le haga más sencillo, yo ya estoy grabando la clase por ustedes y en la mañana, el día de mañana va a estar en YouTube esta clase. Hay una lista de reproducción donde ustedes van a ver todas estas clases de nuevo si la quieren volver a ver. Perfecto, porque así nos concentramos en lo que está explicando. Y la otra pregunta, y aquí es tareas, para yo saber cuántas tareas tengo que entrar. Y ahorita tengo entendido que hay dos tareas. Sí, dos por este día, sí. De hecho, hay más, pero vamos a irlas resolviendo. Yo les voy a decir en qué tarea tienen que ir para que ustedes vayan teniendo una idea al finalizar el jueves, más o menos, por qué tarea tienen que ir. Ok, para ir en sintonía. Correcto. Gracias, gracias. Ok, excelente. Thank you. You're welcome. Una pregunta. Fica aquí una mano ahí levantada, pero tal vez será la misma pregunta que hizo la compañera. Ok. No more questions. Si quieren ir a comer o quieren ir a mimir, ya es la hora. Así que pueden hacerlo y nos vemos en la siguiente clase. Ok, guys, have a good night, and I will see you tomorrow. Bye-bye. Ahora sí, goodbye. Bye. 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 Bye-bye. 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 Un gustazo.